Yo tendría unos nueve años, más o menos, y mi tío me obligaba a entrar en su habitación y me obligaba a tocarle y un día me violó. Y recuerdo que a partir de ese momento empecé a orinarme en la cama y por las noches me despertaba muy nervioso y veía las sábanas húmedas y yo lo que hacía era tumbarme encima desnudo para que se secasen. Y sentía mucha vergüenza y mucho miedo de que los demás descubrieran cómo era yo. Me tocaba la entrepierna. Yo sentía su pene en mis muslos. Me daba miedo. Me estremecía. Yo quería pensar que no era mi padre, que era un invasor que se había apoderado de su cuerpo. Por eso yo también abandonaba el mío. Me iba a una playa y dejaba allí a esos dos invasores, a ellos dos solos, haciendo guarrerías. Yo tenía cinco o seis años cuando empezó todo. Él ya pasaba a los cincuenta y decía que yo era su nieta preferida y que me quería mucho. Un día, para demostrármelo, se bajó los pantalones mientras me bañaba, cogió mi manita y la puso en su pene. Me dijo que íbamos a jugar a un juego. Y se corrió encima, sobre mi cuerpo.